Esto afecta, sentimientos, y esa última junta que tuvimos cuando estuvimos allá para lo de DCI, que estuvimos ahí, Héctor habló por horas y trece minutos, horas y trece minutos, explicando todo. Y yo lo vi por primera vez con lágrimas en los ojos, llorando, que caían sobre la mesa. En la famosa reunión de DCI. Y entonces, expresando, oye, yo te lloré cuando te acusaron. Yo fui a Fortaleza y hablé contigo. Yo te dije, te ayudo a levantar los fondos. Yo hacía lo que tú me dijeras, decidiste correr y yo te voy a acompañar en ese esfuerzo. Aún sabiendo la consecuencia que iba a tener el partido. Y siguió casi por 20 o 25 minutos. Eso fue a Alex Bernabéu. Eso fue a Alex Bernabéu. Te digo, uno hubiera esperado en ese momento una expresión de sensibilidad o algo. Y yo no la escuché. Y entonces, yo lo veo a él con esos sentimientos. Y tú dices, oye, querido amigo, tú tienes un reto grande por delante. Y tú tienes que darte esa oportunidad y darte el espacio, porque esto no abona para bien. Esto no abona para bien. ¿Usted habría esperado una expresión de solidaridad mayor de la ex gobernadora de lo que usted está planteando? Yo hubiera esperado una expresión de, mira, posiblemente yo interprete unas cosas mal. Pero un amigo, un verdadero amigo, primero, si tú y yo somos amigos, Julio. Y yo me entero, jugamos por un mismo equipo. Y yo me entero algo tuyo. Lo primero que yo quisiera es escuchar tu versión. ¿Verdad? Yo te llamo. Mira, Julio, me está llegando esta información. Jugamos para el mismo equipo. Dame tu versión antes de decir cualquier cosa. Eso no pasó. Eso no pasó. Y ustedes saben que eso no pasó. Entonces, llega ese momento. Obviamente, nosotros no sabíamos si eso había ocurrido o no. Y cuando yo veo a Héctor pasando por ese dolor tan inmenso, porque siente ese amor por su amigo, pero le estoy diciendo, y los que estén allí que me desmientan, si él llora o no llora. Ese dolor, eso no lo ayuda. ¿Y usted cree que eso ha ayudado a empeorar su condición? Bueno, yo no sé si le ha empeorado, pero yo te puedo decir, por la experiencia que viví con el viejo, que eso no te ayuda. ¿Qué consejo le daría a Héctor Ferrer en estos momentos? Hay que darle el espacio. Hay que quitar.